Hola amigos de YouTube, los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos y el día de hoy vamos a tener las declaraciones de un invitado especial, el cual sufrió brujería y también sufrió una injusticia muy terrible. Buenos días, señor Emilio Rochita, ¿me podría contar su testimonio y su historia? Pues sí, mi estimado magnate de magnates, el señor Paralogía, supremo magnate del universo, pues quiero comentarle que yo he sufrido varias brujerías por parte de gente malosa y también una injusticia que sucedió hace poco con uno de mis hermanos, ya que él fue a un banco a retirar dinero y desgraciadamente había un asalto en curso, entonces los asaltantes huyeron y él por alguna razón la gente lo incriminó y fue detenido. Duró siete años en prisión, pero gracias a su intervención divina, que usted hizo una limpia y usted hizo que sus poderes ancestrales funcionaran muy bien, logramos sacarlo de la casa. Lo liberamos. Lo liberamos, sí, ahora ya está muy contento. La razón por la que fue detenido más bien feo, creo que es porque mi hermano es un hombre feíto, tiene 78 años, una persona mayor, y pues tiene los cabellos como de palmera y una nariz gruesa y ancha como de zanahoria. Entonces yo creo que por eso la gente lo incriminó, pero gracias a su intervención, a sus rezos, porque usted reza siempre por la humanidad todas las noches, hace rituales por nosotros, entonces gracias a eso, mis dolores de espalda que yo tenía bastante fuertes ahora han disminuido totalmente y me siento muy contento. Gracias Real Magnate, maestro, gracias por haber salvado los problemas. Pues muchas gracias, mis queridos amigos de YouTube, por haber visto este pequeño video y recuerden que para agradecer, la forma que ustedes tienen para agradecer, pueden donar en el Super Gracias de YouTube. Esa es una muy buena manera de agradecer. Y bueno, muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video. Bendiciones.